Ornella Olletil Reyes fue la apanderada del Perú en participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Para Reyes, la experiencia supuso un gran honor. También muy especial porque fue la primera vez que llevé la bandera. Y eso también me hacía súper nerviosa y no sabía cómo llevar la bandera. Y claro, también toda la ceremonia, increíble, te viene mucho en la memoria. Hay muchas emociones también del pasado y qué tenías que hacer y luchar para conseguir estar ahí. Reyes ha querido destacar toda la experiencia olímpica a la que ha calificado de inolvitable. Muy emocionante todos los días que pasé ahí. Y ya, también muy especiales. Y voy a tener siempre los lindos recuerdos de todos los días que tenía ahí. De verdad, disfruté de todos los momentos. Y de la organización y de verdad la coordinación. Y toda la concepción fue súper buena. Y como también la vía y la organización también de los servicios, del transporte, del equipaje y de los esquís. Y fue súper bien. Y nos ayudó mucho. Y también los voluntarios súper amables. Y ya me sentí muy bienvenida. Y la vía y ahí con el comité olímpico. Y ya me sentí súper cómodo y ya, agradecida. Los chinos son súper trabajadores. Como dije, súper organizado. Y los chinos siempre muy amables. Y los voluntarios también ayudándonos. Y no hacían diferencia en el tratamiento con los profesionales. Eso también fue algo muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias!